Meritos propios, cúrratelo México y España Y ten paciencia, no es cuestión de un día o dos Y no te aguites, es lo mejor para vos Santa Florida Mira, estoy hasta los huevos ya, de oír llorar Si quieres darme pena, vas a lamentar Jugar conmigo, achanta, emocional No tengo compasión al pobre mental Dejo este mensaje aunque sé que nadie lo leerá Soy un joven con problemas y me gusta mucho el rap Pero no tengo la fama, ni la pasta y la verdad No me va bien porque ustedes no me quieren apoyar Intentas darme pena, pero mira, me da igual Que te falte una oreja o que no puedas caminar Si Stephen Hawking pudo destacar de los demás Pues porque no usó su energía para suplicar No me cuentes historias, yo te las voy a contar Pero yo no lo haré mendicando publicidad Será con esta rola y sus sonidos de flipar Buscas el atajo, yo no dejo de curar Mira, cuando empecé no tenía PC Ni tampoco internet, no había MP3 Dependía de terceros y grababa en CD Para tener equipo propio, horas extras en trabajo se eché Lo que me gustaba era distinto cantar Estribillos pero estaba mal visto, nerda Ya seguí en mis trece y por eso no la tuve sencilla Los puretas si podían me ponía en la zancadilla Y yo, a hostias con todos, no me apoyaba ni Dios Pero seguí de todos modos, hasta mi padre me despreciaba Por hacer esta música de mierda pero No me importaban ni los familiares ni la puta madre de los raperos Laburaba y laburaba para cada patrón cabrón Lo que ganaba me lo gastaba en comprar equipo de grabación Ni un saludo céntimo recuperaba, no había YouTube, no había promoción Tú solo buscas visitas y fama, no sabes lo que es la auténtica pasión Yo le puse amor, vocación, sacrificio, huevos, dedicación Y el tiempo me compensó El karma en realidad es lógica mamón Hoy vivo de la música como un puto señor A menudo vuelo con destino a Latinoamérica Trabajo como un chino pero así afino mi métrica Tú quieres ayuda bien, hoy estoy de muy buen humor Te regalo este consejo, deja de pedir y cúratelo Méritos propios, cúratelo Échale huevos bro Y ten paciencia, no es cuestión de un día o dos Y no te aguites, es lo mejor para vos Llegarás y tienes que llegar y te harás fuerte Agradecerás haber pasado por donde yo No me vengas a contar tus historias No conoces la mierda tras mi memoria Cuántas veces que quise llegar a un sitio Se me negaba e iniciaba desde el principio A mi nadie nunca me regaló nada Lo he ganado dando golpes y patadas Siempre fui el más débil que había entre la manada Mas también era el más terco y de las más largas jornadas 14 años tenía cuando iniciaba Trabajaba en una tienda y el dinero que ganaba Me invertía comprando disques en blanco y yo los grababa Y terminando de cantar allá abajo los regalaba Ni un centavo ganaba por tanto tiempo Ocho horas viajando para un evento No me pagaban ni los teáticos ni mucho menos Pero bien centrales y autobuses en terreno afeno Pasaron años y yo seguí así Muchos se fueron del juego pero yo no me rendí Llévenme aquí ganando lo que un día perdí Poniéndome nuevas metas pues las que tuve las cumplí ¿Y tú qué quieres? Dar pena para que te apoyen Para ver con lágrimas convence si te oyen Los que te follan patético de mierda Ponle huevos a esto ya retírate a la verga No busques atajos, invierte con trabajo Más fuerte el árbol con raíz que creció desde abajo Yo no me rajo, me importa mierda crítica Más cuando proviene de una mente que era crítica Quieren crucificarme, hablan pa' ser alarde Que pierden mi humildad pues no quiero colaborarles Son pura rata, busca fama en colaboración Primero gánate el respeto en tu propia canción No me siento superior, más luché por lo que es mío Y prometí que mi familia no pasa por hambre y frío Sigo trabajando duro hasta que muera Y sé muy bien lo que ha costado y no lo regalo a cualquiera Méritos propios, cúbratelo Échale huevos, bro Y ten paciencia, no es cuestión de un día o dos Y no te aguites, es lo mejor para vos Llegarás y tienes que llegar y te harás fuerte Agradecerás haber pasado por donde yo